Escándalo en el Atlético Nacional. Fiesta, trago, mujeres y juerga por parte de jugadores del equipo verdolaga que escandalizan el mundo del fútbol. Hinchas del Atlético Nacional exigen castigo severo contra todos los jugadores que se fueron de fiesta luego del partido frente a la Alianza Fútbol Club. Se fueron a celebrar como si hubieran quedado campeones de la Copa Libertadores, una vergüenza absoluta. Tras el empate frente al equipo de la Alianza en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia 2024, salió a la luz un video en el que se ve a varios integrantes del equipo verdolaga festejando quién sabe qué. Como se esperaba, las imágenes armaron escándalo a nivel mundial y desataron una oleada de críticas por parte de los hinchas del fútbol. Este 17 de septiembre, un día después del partido frente al Fortaleza, se filtró un video en el que se ve a varios futbolistas del Atlético Nacional en tremenda fiesta, mientras bailan con muchas mujeres bebiendo litros de alcohol y demostrando por qué el fútbol colombiano es una burla a nivel mundial. En cuestión de minutos, el video, que habría sido grabado después del partido frente a la Alianza, se terminó haciendo viral y provocó la ira de todos los hinchas verdolagas. Por lo que pudo verse, los jugadores que están en esta reunión tan polémica rodeados de muchas mujeres y alcohol son los jugadores Johan Castro, Harlen El Chipichipi Castillo, Dayron Asprilla, Kilian Toscano, Juan Pablo El Tatay Torres, entre otros. Cabe señalar que este video circuló en las redes sociales sin mayor contexto, por lo que hay quienes dudan de que este video haya sido grabado luego del partido frente a la Alianza. Pero se ve claramente los rostros de los jugadores involucrados. Y aunque aún no se han conocido mayores detalles sobre el polémico video, los hinchas del Atlético Nacional sí aseguraron que dichos actos de indisciplina no se pueden tolerar en el fútbol profesional. Ganan millones de pesos al mes. Viven en tremendas casas de lujo en barrios exclusivos. Tienen jornadas de trabajo muy cortas en comparación de un obrero que tiene que ir a trabajar 12 horas en una construcción. Y en vez de ser agradecidos por un trabajo que envidia a medio país, salen a hacer este tipo de aberraciones. Los hinchas de Atlético Nacional sí aseguraron que dichos actos de indisciplina no se deben tolerar. Y todos esos jugadores tienen que ser echados inmediatamente del equipo. Precisamente por eso más de un hincha está pidiendo la cabeza de los implicados y que no vuelvan a ponerse la camiseta del equipo más grande del país. ¿Qué opinan ustedes del terrible escándalo en el que está envuelto el Atlético Nacional? ¿Por los jugadores que se están yendo de juerga con mujeres, con trago, con fiesta y haciendo quedar a la institución antioqueña como si fuera un burdel? Dejen su opinión en la caja de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!